Como hombre, Jesús no se puede comunicar. Era necesario que Él, por eso le pide al Padre que lo prometiste, era necesario que, para el tierra del Padre, se le paga la barra en la manera de la cruz, la glorificación viene por nombre. Cristo muere y espalda el Padre. Esa es la realidad. La glorificación viene por la palabra y la señal del enemigo del hombre que es la muerte. También nosotros creemos glorificados en la medida en que estimulamos míticamente a nuestro mismo, para que el Padre crezca, por vivir el mismo, nos lo permite. Porque cuando movimos a nuestro mismo, que el Espíritu, Rey de la Iglesia, y que el nombre de los señores, es y que el Rey, como Rey, en el interior del hombre, y que el hombre esté coronado, como red de la creación que sube al Padre y es glorificado por medio del Espíritu, en la gloria de la resurrección. Por eso la ley es coronada y es glorificada por la íntima y perfecta unión que tuvo con Cristo. Por su fida, de la Dios, si le dice, Señor, que te haga lo que Dios quiera. Es decir, el decir es sí, para la voluntad de Dios, viene la glorificación. Y el Señor no diga a mí, no voy a ser glorificada. Si le haré a el plan providente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso ya vamos a pedir a nuestra mamá en la Santísima Virgen, que ya que estamos celebrando y preparando la fiesta desde que usted puso con la guía, la fiesta inicial que alguien en la cárcel da, que vamos a pedir a ella que nos enseñe a decir sí, a lo que tú quieras, sí, como tú quieras, sí, de modo que tú quieras, sí. Pero para eso tenemos que pedir la cárcel. Por eso el saludo del ángel le dice, tú estás llena de gracia, el Señor está contigo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Santísima Virgen? Puede decir sí al Señor. Entonces, difícil entrar en los misterios profundos de la glorificación, pero estamos muy apegados como una balón a las cosas de la tierra, sino el cuerpo a volar, vuelo de águila, hasta la chacruda que Dios nos quiere llevar a sus cuadras. ¿Por qué? Porque no decimos sí. Porque yo confiero en que Dios es un civil, que nos poden ser venido en nuestra santidad, para que podamos volar. Entonces, vamos a pedir a nuestra madre, cordillar el Espíritu de Dios por nosotros, para que como ella, seamos glorificadores y llevados a la gloria del Padre, porque es el Hijo en el Espíritu Santo. Y podamos contemplar cada cara a Dios, transformar en un canto que le haga la alma a la Trinidad de la Santísima. ¡Gracias!